El tiburón, el tiburón Agarra, agarra, agarra Ya, ya ¿Qué ha pasado? El tiburón, besito ¿Está jalando? Se me ha hecho en la piedra algo No, 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 ahí está Parece que lo va a cortar, chas Saca, Luisito Un tiburón, besito ¿Está grabando esto por la pantalla? Sí, sí, está ¿Está grabando esto? Sí No, 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 machuca la X ¿La X? Ajá ¿Ya está grabando, no? Sí, sí ¿Está corriendo el tiempo? Sí ¿Está corriendo el tiempo? La cruchaza La cruchaza, mira cómo jala a la crucha Voy a ayudar Un tiburón, es un tiburón No, pero no Tiene que ser una rueda No, lo estaba En la caja ¿En la caja? O en la caja No, ¿ HDMI? Me ha jalado un ciburón Viene casi un jala Todo el cuerpo me ha sacudido ¿Como ya? Eh, como joder ¿Qué pasa que se ve atascado? Cánsalo por un rato ¿Pero qué pasa esto? ¿Sabe qué? ¿Con la piedra? ¿El hilo? Ah ¿Y si entras con tus botas? Sí ¿Y si no entras acá? Más allá ¿Está? La piedra se habrá enrollado Si te das la vuelta para acá, para este lado Jalando Muevete para allá o si no, pero tal vez para allá jalando Muevete para allá Muevo 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!